salmo 120 al señor en medio de mi angustia yo clamé y él me respondió salva mi alma señor de los labios mentirosos de la lengua caluniadora que se te dará o que se te agregará o lengua caluniadora flechas muy puntiagudas de guerrero endurecidas en brazas de retama hay de mí que en mes debo vivir y habitar en las tiendas de quedar mi alma halló muy larga su permanencia entre aquellos que detestan la paz estoy por la paz pero apenas de eso hablo ellos no piensan más que en gira amén